Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. No te detengas, que sigas avanzando y sigas creciendo para estar mejor. Y que definitivamente va a ser una semana de mucho trabajo, Pisces. De estar consciente de lo que estás haciendo, de ponerse a dieta, de comer a tus horas y poder descansar. Y sobre todo que va a ser una semana de muchas alegrías para Pisces. Vas a ver de un embarazo que le va a dar mucha felicidad. Aparte le van a dar una recompensa o reconocimiento económico en su trabajo. Que eso le va a ayudar para comprarse un carrito o algo que necesita. Y no prometas lo que no vayas a hacer. A veces el Pisces habla de más porque quiere que las personas estén bien. Pero es mejor no prometer o no decir nada. Cuídate de las malas vibras, de las envidias y del mal de ojo. Hay personas que realmente no quieren que seas feliz. Así que no platiques tanto tus cosas. Te dice usa algo de plata esta semana. Que la plata te va a ayudar a protegerte de las envidias. Que te compres ropa de color azul y naranja. Que definitivamente te está diciendo que cualquier ritual hagas esta semana como el día 13 de mayo. Te va a funcionar 10 veces más. O te va a hacer sentir mejor. Un ritual para el 13 de mayo para Pisces es cortarse el cabello. Ponerse algo de ropa nueva. De salirse a caminar a los rayos del sol. Prender una veladora blanca. Pedirle a la Virgen María que se acerque a ti. Y que te ayude a componer completamente todas las cosas. Cuídate de problemas de nervios o alteraciones. Trata de estar más tranquila y tranquilo. Y que si esa persona te pide una segunda oportunidad. Pues dásela. A veces el ser humano se equivoca. Pero no que no se equivoque tanto. Tampoco. Ni nada por el estilo. Tú dale esa oportunidad que necesita para estar mejor. Recuerda. Trata de estar bien. Sobre todo económicamente. Festeja a tu mami. Si eres Pisces, Pisciana mamá. Cómprate algo que te va a dar mucho gusto. Y que el Pisces siempre junta a la familia. Sean fijados. Siempre la mujer o el hombre Pisces junta a todos. Vamos a festejar. Vamos a hacer esto. Que bueno. Me da gusto. Que bueno. ... ... ... Gracias por ver el video.